Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. Neutralizado. Grash eliminado. Grash eliminado. Grash eliminado. Grash eliminado. Grash eliminado. Grash eliminado. Sistema de anulación médica disponible. ¡Eradicado! Grash eliminado. 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 yo me quedé tan desgraciado el día yo ni sé dónde fue que tú caí esto oye, pero tú hablas, pero tú coges tiros también coño, cuántos tiros a 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 ¡Plan operativo! ¡Soldados! ¡Crashe eliminado! ¡Sí! ¡Epa! ¡Roniel! ¡Pero casi te mato ahí! ¡Destruido! ¡Médico enemigo abatido! ¿Cómo que me puedo? ¡Epa! ¡Así no, Roniel! ¡Bájale algo! ¡Bájale 10! ¡Mira de que me mató! ¡Y se pasó! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Se burlan! ¡Se pasaron! ¡No! ¡Objetivo abatido! ¡Ya! Oh, tu cogita esa también Chachos Eso dama Epa Epa, 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 epa Y tu no le pusiste scavenger Y tu no le pusiste Y tu no le pusiste Crash erradicado Médico enemigo Abatido Crash erradicado Uf, la huye y la engarronilla Médico enemigo abatido TPU listo para disparar Oye, estaba dando los tiros Si no empezaste a dar los tiros Que llegó el diablo No se puede ir para de lejos Termina muerto Termina muerto Termina muerto No, eso no fue cachazo No, eso no fue cachazo, ¿no? Esto fue a plomo Justo a tiempo Justo a tiempo, Roniel Diablo Diablo Ay, me perdí su Diablo No, yo te di como 300 Tiro en la cabeza Coño, es que se ve como Se ve como que esto empieza dando Pero mentira del diablo Yo creía que te había dado Mil tiros en la cabeza Enemigo abatido Enemigo abatido Tío Ay, me mataba tú Porque te he resaltado Blanco erradicado ¿Quién? Médico enemigo abatido A 15, loco El diablo Y tú no me caes atrás ¿Por qué me dejes la mierda? No Ponte a cargar así mismo Diablo Diablo Enemigo abatido Si El diablo El diablo Ajá Crash abatido Me lo pegó todo ahí Sin el pecho Y en cuanto yo te dejé ahí Roniel Porque yo te di par de tiros Crash abatido Ay 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 Yo embalando El tiempo de la misión se acaba Diablo Roniel viene de allá apuntando Jeje Que asesino Que asesino Crash erradicado Por aquí que viene Desgraciado Por aquí ahora Jeje 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 Es que tu te quedas frisado Roniel Tienes que moverte pa lo lao Cuando ves ese maldita pitono Jajaja Hecho Jeje Gracias.